que Rojas es indudablemente un gran arquero del rebote pudo venir el gol de Uruguay tampoco fue ni en Uruguay en la mediante aparecen los pisados le va a pegar al Zamendi jugamos ya 44 minutos cuidado el cabezazo de Ostolaz al Zamendi para Ostolaz ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Rubén Sosa! Uruguay 1 Chile 0 muy bien tirado el corner desde la izquierda vean ustedes que bien le pega la pelota al Zamendi la pelota rozó la cabeza de Rubén Sosa no sabemos sigue Chile Jaime Vera Lápiz de Pizarro en el medio comprometido para Puebla Robo bien Antonio al Zamendi el barro en el Sosa por derecha llega González está Antonio al Zamendi ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Antonio al Zamendi un gol al estilo al Zamendi robó una pelota pellizcó un pase lateral del mediocampo chileno con terreno a su disposición con la velocidad con la fila y con la convicción natural de un goleador de raza al Zamendi atrás Pizarro a Cobarrubias cortó bien Correa ahora perdón viene Francescoli por el medio sigue picando Rubén Sosa aquí está Rubén Sosa está Francescoli recibe Francescoli también está al Zamendi Francescoli ¡Gol! ¡Gol! de Uruguay el príncipe Francescoli quedaron las dudas con el pique de Francescoli pero habilitó inmediatamente Rojas ahí está la jugada es confusa en el final pero fue clarísima en el comienzo Uruguay en contragolpe lo pone frente al pelotón de fusilamiento a Chile que definitivamente no tiene más nada que hacer va a buscar el descuelto y se encuentra con el contragolpe y la goleada se va Francescoli